¿Qué es eso? ¡Saludazo, bolas de vergas! ¡Feliz domingo! Una meta, de 100 likes y estos trajes los regalamos mañana en directo. ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! Y tenemos este, el traje más esperado, creo que por todos, era este, que es un traje que puede ser utilizado tanto para hombre como para mujer, el mismo traje. Y chicos, después salió en este evento que yo, o sea, el mismo día que salió yo le había girado, me había tocado la sartén. Y pues hoy voy a probar a usar las moneditas de aumento de probabilidad y vamos a girarle a ver si es que nos toca este traje que la verdad está mamadísimo. Mamadísimo, mamadísimo. No hay otra palabra para definirlo y vamos a ver que sí nos toca. Vamos a gastar los 244 diamantes para hacer los 5 llamados, ya que tenemos probabilidad. ¡Uy, uy, uy, uy! Necesito uno de esos. No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, ya nos tocó, o sea, prácticamente 240 diamantes lo obtuvimos. No, 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 o sea, no te lo creo, no te lo creo, macho, no te lo creo, güey. ¿Qué está pasando con esto? A ver, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo, a ver, lo tenemos por acá abajo. ¡Uf, lala! No, la casa de papel, o sea, no. Es que le puedes pedir a este traje, tío. Ni te da, güey. Lo veo un poquito, o sea, como que hace ver un poquito más pequeño al personaje, pero en sí, o sea, a mí me gusta, está buenardo. Yo, o sea, mira, está un poquito más que, o sea, los rojos tuviera un poquito más detalle porque lo veo muy liso. Ya sé que no iba a ser tanto como lo que es un traje real, como la serie, pero está muy, muy parecido. Las botas ahí están impasables, pero, chicos, hoy estamos en, vamos a probarlo en una partida de clasificatoria, como ya es costumbre, y pues vámonos para allá, chicos. ¡Vámonos! Y ojito con estos que están haciendo la mate de la risa, porque no entiendo que están haciendo esto, así que vamos a esperar, desea encontrarnos en la partida. ¡Bota el veneno! ¡Bota, bota el veneno! ¡Bota el veneno! Nos tocó purgatorio, chicos, y no entiendo por qué me toca purgatorio, sí, cada que grabo, neta, cada que grabo, cada que grabo, me toca purgatorio, güey, no sé, no entiendo el por qué de esto, güey. No, o sea, no, no, no me cabe en la cabeza por qué siempre me toca purgatorio cuando grabo los que, o sea, mis videos anteriores, videos, siempre clasificatoria partida en purgatorio. No sé a qué se debe, no sé por qué, pero ni pedo, ni pedo, ni pedo. Y vamos a intentar a buscar gente por aquí, o sea, viene poquita gente, perfecto, ya casi no caía gente por aquí. Mira, a ver, ya terminaron por irse, así que pues nosotros vamos a aprovechar ese momento que viene solito, ese panita, agarro primer arma y me le voy al Rush en corto. Míralo, 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 U-A-G, o cómo se llama esta arma, no sé ni cómo se llama, así que vámonos para arriba, vámonos para arriba. No, no encontré arma aquí de corta, creo que, no, mira, son una cajita, me le voy, me le voy, aquí no está, ahí estará, uy, lo vi, ojale, me voy, fue bien tocado, no, güey, no, no, no. No, 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 estuve a nada, güey, o sea, este güey, ¿dónde se fue? Míralo, 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 excelente, está, uy, lo tenemos por este lado, uy, perfecto, francazo, con la car 98, perfecto, parce, eres mío, no te escondas, ya vente para acá, chiquito, bebé. Uy, uy, todo pecho, y, ay, hijo de ese, pincho mal, todo pechamen, y nos vamos a buscar otro, porque aquí le disparó otro de la casa, se me quería robar mi kill, güey, me quería robar la kill, pero, ni pedo, ni pedo. Ja, ya te vi, perro, no te vas a escapar, eh, no te me escapas tú, carnal, vente, uy, me la hizo, perfecto, no, me voy, puro pechamen, puro pechamen, puro pechamen, a ver, a ver, dónde estás, carnal. Oh, me llegan por la concha, me llegan por la concha, corre, 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 uy, lo perseguimos, lo perseguimos, creo que se va a subir a la casa, se sube a la casa, si se sube, es nuestro, si se sube, es nuestro, te dije, carnal, venga. Vámonos, segunda kill de la partida, chicos, ha pasado bastante tiempo, y yo me encuentro aquí, güey, yo estoy escondido, porque ya me harté de que me espalden, y mira, aquí tenemos uno, güey, en esta casa de enfrente, o sea, cómo le llegamos, güey, nos vamos al rush, o qué hacemos, Mira, ya casi me va a marcar el dron, este, yo nomás estoy esperando que se quede quieto y le vuelve la cabeza, pero, o sea, la paciencia, aquí influye mucho, y el que no es paciente no gana, chicos, mira, ya se aventó, se aventó, viene para acá, creo que el vato ni siquiera me ha visto. Perfecto, ojo, ojo, creo que viene, 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 rápido, cambiamos MP40, rápido, güey, a ver, a ver, viene, viene, uy, un rojillo por ahí, se escapa, se escapa, loco, quiso poner pared, no le dimos tiempo, perfecto. No me digas que hay otro aquí, no me digas que hay otro aquí, a ver, lo escucho, lo escucho, güey, lo escucho, güey, lo escucho, güey, a ver, neta, neta, lo escucho, literal. A ver, asómate, macho, a la verga, no, trae dos tiros, no, 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 trae la morada, trae la morada, uy, momento de tensión, macho, momento de tensión, porque trae dos tiros, me la va a descargar el chaleco, el 4, ya saben que siempre se bugea, estamos en peligro, chicos, a ver, cómo le llegamos a este vato. Viene la zona, güey, viene la zona, güey, viene la zona, tengo que correr, espero que no esté aquí, uy, siga aquí, míralo, macho, ándale, penejo, no, letino, no, letino, nada, uy, me la descarga, perfecto, hace el cambio, mira todo, hombre, güey, imagínate esa pedicura, cómo le quedó, güey, todas las patas le pegamos, pero no me aguito, skill, skill, ni pedo, me llevo estos hielos que voy a alcanzar, creo que hasta 20, ojo, 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 prefiero gastarme hielos aquí en la subida, a que me vuelan la cabeza yéndome de frente, mira, empezamos por ahí, perfecto, 60, no hice el cambio rápido, me espero, otro 60, cuánta vida, güey, lo hace todo lo que le pegó la zona, este, macho, macho, ya estás muerto, tú, estás muerto, será que sí, no, 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 güey, la zona empieza a cerrar, la zona empieza a cerrar, a ver, tengo que matar a estos primero, le pegamos, o sea, ya está más re que tocado, parece, venga, uy, me lo robó, ojo, me llevé al otro, me robaron uno, el otro, ¿por qué le robanme? no, y me meten en problemas, me meten en problemas, me meten en problemas, macho, uf, uf, perfecto, una barrerita, prefiero cubrirme su perfecto porque estoy rodeado, no tengo que permitir que me rodeen, a ver, me vientan, empiezan a llover los riscazos, perfecto, hasta aquí, todo viene hasta el momento, me cubro, mira, le pego a ese, le pego a ese con las granadas, venga, 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 me empiezo a poner nervioso aquí, es el momento donde pierdo, venga, está quemadísimo, no, no, la zona, macho, ya va a empezar a cerrar, no, 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 esto tengo que aprovecharlo, al cien, tengo que aprovechar estas paredes, porque empiezan a cerrar la zona, me muevo, me muevo de la espalda, me empieza a pegar este tío, a ver, de qué hemos tocado, uy, bolada de cabeza, loco, vengo inspirado, vengo inspirado, vengo a ganar, voy decidido, voy por ti también, crack, ponte al tiro porque te mato, ponte al tiro porque te mato, no, inteligente, aquí es muy inteligente, David saliéndose de zona para que le pegue, y la cagué, la cagué, la cagué, la he cagado, valiendo, queso, bueno chicos, hemos terminado el video, ya saben que si quieren que regale estas skins, solo deje tu like, meta de 100 likes, por favor, ve a seguirme en mi Instagram, no te olvides de seguirme en mi Instagram, así que hemos terminado con el video chicos, de verdad espero que les haya gustado, y nos vemos, nos vemos gente, chao. Chau.